La verdad que nos encontramos felices por el día que nos tocó y realmente sí, es verdad. Un encuentro en donde vienen chicos de distintos lugares de nuestra provincia, como decir, Rafaela, Santo Tomé, Colastiné, Reconquista, los chicos de Reconquista tuvieron un largo viaje y gracias a ello podemos hacer este evento, porque para poder hacer este evento necesitamos de su visita. ¿Se extiende durante todo el sábado o continúa mañana domingo? Este evento termina esta noche a partir de las 22 horas, con un momento de bandas y predica por un siervo invitado. Bueno, ¿cuáles son los temas que se abordan? Primero, ¿y si lo organiza solamente la Iglesia de Vida en Jesús o otras comunidades evangélicas? Este únicamente lo organiza la Iglesia de Vida en Jesús. Este evento ya tenemos por costumbre desde años, realizarlo en distintas localidades y bueno, en esta oportunidad nos tocó a nosotros. Así que, realmente alambrando con el tiempo, pero bueno, estuvieron clamando para que nos acompañe un día agradable. ¿Cuáles son los temas que se abordan? ¿Qué temas se tratan durante toda la tarde o qué es lo que se hace durante toda la tarde-noche? Y en minutos saldremos al barrio oeste, en donde estarán llevando golosinas, actividades para los niños. Así que, en media horita más, estamos en el barrio oeste y van a compartir los chicos de distintas localidades con un entretenimiento. Y a la noche va a ser la predica con respecto a los valles de los huesos secos. Entonces, si bien muchas veces andamos, caminamos, creemos que estamos vivos, pero por dentro hay cosas que se nos van secando. Y esa es la idea de poder revivir y poder estar vivo y poder trabajar para que nuestro país salga adelante y no solo pensar que somos uno más y no hacemos nada, sino ese es nuestro deseo como grupo de jóvenes y por eso están cada uno aquí. En esta tarde nos estarán visitando más de 300 jóvenes de distintos lugares. Juan Carlos, muchas gracias. No, gracias a vos por venir y por poder llevar este momento agradable para cada uno de nosotros a la comunidad. ¿Este tipo de presencia de ustedes motiva a la juventud a que se acerque a la iglesia? Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo de motivar a la juventud que hay una vida sana, que hay una vida en donde nos podemos divertir, en donde podemos disfrutar libremente. Y bueno, errores tenemos todos, pero lo importante es que podamos motivar a los jóvenes que podemos divertirnos sanamente. ¡Gracias!